Joder ¿Por qué nadie sabe que esto se hace? ¿Ahora se alejaría? ¿Se asienta el minuto de un mouse o el mouse? ¿Es necesario que se paralizan? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡P sensations! ¡Marí! Vale, Gracias, gracias! ¡Suscríbete! ¡No eres de los demás! ¡No eres de los demás! ¡No eres de los demás! ¡No! Amén. 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 Tratamiento. El día eterno. Amén. Plata. Todo lo que hay es un lugar que quería. Gracias. Por favor, hasta de noche. Gracias. 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 Para mí, creo que es muy interesante la mezcla de supernatural y hombre. Mi personaje, Mike, encuentra que estos animales robos son como possessed. ¿Cómo? Esta película es un montón de cosas. Es de miedo, de super naturaleza, es de... buscando respuestas en sueños. Venga, que ya se está haciendo de noche. Vamos a ir bajando. Vale. 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 Venga, que ya se está haciendo de noche. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Vale Mira, ven Si fríen suyo Si un fríen Si un fríen suyo Si un fríen suyo Ya se está haciendo el día Pero he conseguido cuatro Creo que necesitaba dos O como mucho, tres No, 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 no ¡Gracias! Vale, haz que baje. ¡Suscríbete! 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 Vale Lo llevo encima, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Vamos a atacar Me cago en Dios Le podría haber dado Pero está con el puto martillo El puto martillo Tendría que tener... Me ha gustado tú Te vas a llamar Tocawe Así te vas a llamar Porque vaya Tocapelotas tú Tocawe Te vas a llamar Vamos pescando Vamos a llamar Tocawe Ah, el amado Ah, el amado Vamos a llamar Tocawe 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 Vale Vamos a llamar Tocawe Eh, eh Bueno Vamos a llamar Tocawe Gracias. ¿Dónde te cagüe? ¿Dónde te cagú? Bueno, pues con esto de un bizcocho ya tenemos para los otros, guardamos personaje y me piro. Luego, luego volvemos. Gracias. 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 Gracias.